Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Pasamos a hacer un repaso de los titulares de esta jornada. El Grupo Andalucía por Sí de Arcos de la Frontera ha pedido al Ayuntamiento que le dé prioridades a proyectos locales como el de la Vía Verde. Desde el grupo han asegurado que dicho proyecto se aprobó en 2018 y dos años más tarde sigue sin haberse desarrollado. El Partido Socialista de Arcos de la Frontera ha denunciado la intención del Gobierno de Andalucía de reestructurar las oficinas liquidadoras. Desde el grupo recalcan que estas oficinas son un servicio público fundamental que afecta a los ciudadanos y trabajadores. Ubrique ya tiene pregonero para su Carnaval 2020. Será el ubriqueño José Miguel Lamela el encargado de dar el pregón que se llevará a cabo el sábado 29 de febrero en la plaza del Ayuntamiento de la localidad. El Partido Socialista de Arcos de la Frontera ha denunciado la intención de la eliminación de las oficinas liquidadoras. El Partido Socialista de Arcos de la Frontera junto con la parlamentaria andaluza y secretaria de la Organización Socialista en Cádiz han denunciado el cierre de varias oficinas de liquidación en la provincia de Cádiz. El alcalde ha catalogado esta actuación de inadmisible ya que se trata de una situación que afecta a los ciudadanos y espera que el Ejecutivo regule esta acción. Porque queremos proteger los intereses de los ciudadanos, los intereses de los trabajadores afectados e intentar que el Ejecutivo de la Junta de Andalucía regule para que estos daños, estos perjuicios que se están ocasionando no lleguen, no lleven consigo estos perjuicios de índoles personales, de índoles laborales. Por su parte, la parlamentaria andaluza ha comentado que se trata de una nueva situación de recortes y de derechos de este equipo de gobierno y recalcan que todas las oficinas de Andalucía están afectadas. Maeses también ha recalcado que lo que está ocurriendo es que están haciendo un cierre encubierto. Primero, deterioran el servicio público o bien lo recortan económicamente o bien lo dejan sin competencia, que es el caso del que estamos hablando, luego hacen ver que no es necesario, que no hay usuarios suficientes que justifican el servicio y después o bien lo cierran o bien lo primatizan. Es la historia de siempre, como os digo, lo que hace la derecha cuando y donde puede. Asimismo, la secretaria general del Partido Socialista Narcos ha comentado que desde el partido no van a tolerar que a los ciudadanos se les prive de estas oficinas y ha recalcado que a pesar de que el equipo de gobierno autonómico desmienta esta situación, esto no es así, ya que la secretaria asegura que el BOJA lo ha demostrado. Que espero y deseo que el gobierno de Moreno Bonilla, cuando escuchábamos que Juanma lo haría, en ningún momento se puso en una pancarta a decir que Juanma iba a despedir a los trabajadores de las oficinas liquidadoras y ni que Juanma iba a dejar sin un servicio público tan importante a los vecinos y vecinas de Arco. Yo le pido al presidente del Partido Popular que dé la cara también, como lo hacía detrás de esas pancartas junto al candidato en aquel entonces a la Junta de Andalucía y ahora presidente, que salga explicando qué es lo que Juanma iba a hacer y qué es lo que Juanma Moreno está haciendo. El Grupo Local de Andalucía por Sienarcos de la Frontera le ha pedido al equipo de gobierno que le dé importancia a los proyectos como el de la Vía Verde. El proyecto de la Vía Verde de la Sierra de Cádiz fue aprobado en mayo de 2018. Se trata de conectar el actual trazado con Jerez, siguiendo la antigua vía férrea Jerez al margen para convertir este espacio en un motor de desarrollo económico a través de un turismo sostenible, como ya lo es en otras partes de la Sierra de Cádiz, especialmente en las localidades de Olvera y Puerto Serrano. Los ayuntamientos que formaron parte de esta iniciativa fueron Villamartín, Jerez, Bornos y Arcos. El objetivo de este convenio era estrechar las relaciones, unir esfuerzos y realizar gestiones conjuntas. Desde el Grupo Andalucía por Sienarcos, han denunciado la actitud del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, ya que de este convenio hace ya dos años y aún no se ha realizado dicha ampliación. Desde el grupo piensan que este proyecto mejoraría la economía y el empleo de la localidad y aseguran que no entienden por qué el Ayuntamiento no está dotando esta iniciativa de la importancia que merece. Nosotros no entendemos cómo siendo un proyecto que está financiado por el Estado, este equipo de gobierno no tiene ningún tipo de interés en sacarlo adelante o ponerlo en marcha como están haciendo otros municipios. Desde el grupo local también piden al Ayuntamiento que preste más atención a este tipo de iniciativas. Le pedimos al Ayuntamiento que empiece de una vez por todas a prestar atención y darle prioridad a proyectos e iniciativas que generen un futuro económico y de empleo para nuestro pueblo. ¿Qué tan muerto hecha? Por otro lado, Vare ha recordado que la Vía Verde de Puerto Serrano es un ejemplo de la oferta turística que supone, ya que es una de las vías más transitadas en la provincia y que atrae a miles de visitantes anualmente. Asimismo, la plataforma por la Vía Verde Jerez Arcos, formada por varios colectivos, sigue luchando diariamente mediante una serie de acciones reivindicativas, todo con el único cometido de que esta ampliación se dé a corto plazo. El carnavalero y ubriqueño José Miguel Lamela será el encargado de pregonar el Carnaval Dubrique 2020. La localidad Dubrique ya ha dado su pistoletazo de salida para el Carnaval 2020 con la presentación de su pregonero. Este año será el ubriqueño y carnavalero José Miguel Lamela el encargado de darlo. La elección ha sido realizada un año más por parte del Ayuntamiento y este año ha escogido a Lamela debido a su amplia trayectoria e implicación en el mundo del Carnaval. Ha colaborado siempre con el Carnaval, ha salido en distintas agrupaciones, ha estado dentro de colectivos, en este caso con barriadas, que organizan fiestas gastronómicas, ha presentado distintas sesiones de presentaciones de grupos, el peña sevillista y el bagaje es bastante amplio y que mejor que José Miguel Lamela sea la persona encargada de pregonarnos en nuestras fiestas, en este Carnaval de 2020. Por su parte, el pregonero ha agradecido al Ayuntamiento su confianza y ha asegurado que no se esperaba que algún día lo eligiesen a él para representar esta labor. Yo he actuado bastantes veces, pero claro, es muy diferente actuar en la agrupación, hasta ir representando lo que voy a representar. Vamos, voy a intentar hacerlo lo mismo posible, por el pueblo y por el Carnaval. La alcaldesa también ha comentado cómo es la personalidad de este nuevo pregonero. Creo que los que lo conocemos y lo hemos visto actuar, sabemos que es una persona con un sentido del humor bastante curtido, yo diría que además de divertido, elegante cuando tiene que hacerlo y un poco fresco también en los momentos que se requiere esta frescura lógica del Carnaval. Así que estoy convencida que el día del pregón, el día de la choriza, va a ser un día muy especial para él, también para el mundo del Carnaval, para Urique, como siempre lo son todos los pregones. El pregón se llevará a cabo el sábado 29 de febrero en la plaza del Ayuntamiento de la localidad. La alcaldesa de Urique ha comentado que se están movilizando para que los trámites con respecto a la problemática de la parada de autobús en Urique se solucione cuanto antes. Los padres y madres del casco antiguo de Urique llevan semanas reivindicándose debido a los cambios que la Junta de Andalucía ha realizado con respecto al transporte escolar del Instituto Las Cumbres. Concretamente, la parada de la estación de autobuses ha sido la que se ha visto afectada. Los progenitores han pedido a la Administración que autorice la parada para que los distintos estudiantes de esta zona del pueblo, que la venían utilizando desde hace años, puedan desplazarse hasta el centro educativo y que no tengan que andar durante varios minutos hasta llegar a la siguiente parada ubicada en la Plaza de la Estrella. Tras esta petición, la Junta dotó de un autobús de tan solo 17 plazas para esta parada, dejando sin respuesta al resto de alumnos afectados hasta llegar a los 30. La alcaldesa de Urique ha comentado que durante estos últimos días la Delegación Territorial de Educación se ha encontrado buscando soluciones para autorizar dicha parada de autobús que se encontraba de manera irregular. Han visitado nuestra localidad determinadas personas del equipo técnico de la Delegación de Educación y esperando y deseando que esto culmine con ese recorrido de demanda que ha tenido que abanderar el AMPA del IE de las Cumbres porque la Delegación de Educación tomaba una decisión que mermaba los derechos y la costumbre de coger el autobús por los alumnos y alumnas del IE de las Cumbres. La Edil ha recalcado que desde el Ayuntamiento están para colaborar y poner de su parte si así lo necesitan. Desde luego estamos del lado de los padres y madres de los alumnos y alumnas de la comunidad educativa en definitiva del IE de las Cumbres porque es una demanda razonable que como decimos hay que regularizar pero hay fórmulas para hacerlo y nos quedamos con ese sentir, con la esperanza de que pronto tengamos una respuesta y que llegue lo más pronto posible para ya eliminar esa inquietud de comenzado el curso y que los chavales, las chavalas, los alumnos en definitiva se puedan dedicar a lo que se tienen que dedicar en su centro educativo. Regresa a la localidad de Arcos una nueva edición de la exposición de la gallina sureña. Este fin de semana tendrá lugar la novena exposición de la gallina sureña en Arcos de la Frontera organizada un año más por la Asociación Arcos Sureña. La exposición ha comenzado este viernes y permanecerá hasta el domingo 19 de enero ubicada en el Polígono El Peral. Con esta celebración se pretende celebrar y enaltecer la figura de la gallina sureña, una especie que fue trasladada a Andalucía por los fenicios. El alcalde de la localidad ha resaltado la importancia de reivindicar este tipo de iniciativas. La verdad que hacen una función muy importante desde el punto de vista que intenta mantener esta raza autóctona de la zona como son nuestras gallinas de siempre y mantenerla a través de esta asociación, cumpliendo con los objetivos de mantenimiento necesarios para mantener esta historia, esta cultura, esta tradición, pues la verdad que es muy loable y es muy de tener en cuenta y de agradecer solo a la asociación aquí en la persona de su presidente. Por su parte, el presidente de la asociación ha comentado que están intentando que se incluya dentro del libro geológico. Ahora mismo, en estos momentos, la tienen reconocida en la asociación europea, pero solamente como animal ornamental, animal de pasadera, como yo digo. Pero nosotros no nos conformamos ahí. Queremos que la reconozcan también como lo que es un animal rústico, que pone unos huevos de mucha calidad. Está entre las cinco primeras en los concursos de puesta. Y luego la carne, la carne es exquisita. La carne, además de ser rica, no tiene grasa, es muy sana. Y queremos que la pongan en el libro geológico de Andalucía como una raza nuestra de Andalucía, porque si es nuestra, ¿por qué no la vamos a poner? Además, esta exposición coincide con el concurso de dibujo y pintura de la gallina andaluza sureña, una nueva iniciativa del presidente de la asociación. El concurso estará dirigido al alumnado de secundaria del Instituto Almenares, del Instituto Guadalpeña, del Colegio Lasalle, Fundación Moreno Bachiller y del Estudio de Arte Calle 13. La organización espera que el número de visitantes para apreciar la exposición sea elevado. Su horario de visita será de 10 de la mañana a 8 de la tarde durante este viernes y el sábado y el domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde. A partir de ahí se hará entrega de los tres primeros premios del concurso de gallos y gallinas de colores asociados al patrón, además de entregarse el premio a la mejor ave del recinto. El Ayuntamiento de Arcos de la Frontera ha puesto a disposición de la ciudadanía las bases del concurso de disfraces para este carnaval. El Ayuntamiento de Arcos de la Frontera ha puesto a disposición de la ciudadanía las bases del concurso de disfraces para su carnaval. Todos los interesados en participar en esta cabalgata de carnaval deberán inscribirse en la delegación de fiestas del Ayuntamiento antes del día 25 de febrero a las 1 de la tarde. Será imprescindible estar inscrito para poder participar y concursar en la cabalgata. Por otro lado se contemplarán dos modalidades, la primera para grupos con un mínimo de 15 personas y la segunda para premios al mejor disfraz individual. Con respecto a los premios, para la modalidad del grupo serán de 350 euros para el primero, 250 euros para el segundo y de 150 euros para el tercero. Para la modalidad de disfraces individual el primer premio será una placa. Por otro lado, la cabalgata estará abierta a todos los grupos a pie y a personas que quieran sumarse a ella independientemente si participan o no en el concurso. Desde la delegación de fiestas del Ayuntamiento invitan a todos los interesados a que participen un año más en este concurso. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Este sábado será una jornada de ambiente inestable con precipitaciones casi generalizadas, más intensas en el Tercio Norte y en forma de nieve en cotas bajas. Además, continúa el frío y se espera un descenso térmico que afectará al Tercio Oriental de la península. En el mapa de probabilidad de precipitaciones en forma de nieve para este sábado vemos que están aseguradas en los Montes de León y en la Cordillera Cantábrica, en los Pirineos y en los sistemas central e ibérico. Además, se pueden acumular más de 12 centímetros de nieve en 24 horas en la Cordillera Cantábrica por encima de los 1.000 o 1.200 metros y los 10 centímetros de nieve en 24 horas en el Pirineo de Navarra y también en la Ibérica por encima de esos 1.000 o 1.200 metros. En Cinco Villas de Zaragoza y en el Pirineo Ostense podrían superarse los 4 o 5 centímetros de nieve en 24 horas por encima de los 800 o 900 metros. Y ya el domingo llegará una depresión que hará bajar las temperaturas y también la cota de nieve por lo que continuará nevando en la Cordillera Cantábrica, los Pirineos, el sistema central y la ibérica pero además esas nevadas se extenderán a puntos del interior oriental. En el mapa de superficie podemos ver como un frente llega por el noroeste y atraviesa la península en dirección sureste dejando a su paso esas lluvias y nieve en cotas bajas. Además ya el domingo por la mañana la borrasca Gloria se situará sobre el este peninsular y Baleares dejando allí inestabilidad. Este sábado amaneceremos con cielos nubosos o cubiertos en buena parte de la península que dejarán precipitaciones salvo en el área mediterránea peninsular, Baleares y Melilla donde se esperan algunos intervalos de nubes y son muy poco probables las precipitaciones. La cota de nieve se situará en torno a los 1.300 metros en la Cordillera Cantábrica y los 1.200 en el sistema central y las sierras del sureste. En Canarias cielos despejados y soplará viento del este. En Galicia y el Cantábrico tendremos viento de componente sur, viento del suroeste en la vertiente atlántica, viento del noroeste en el área mediterránea y en el mar de Alborán soplará viento variable. Y ya el sábado por la tarde ese frente irá avanzando hacia el este y las precipitaciones se extenderán a prácticamente toda la península salvo al litoral mediterráneo. En Baleares cielos más nubosos aunque no se esperan precipitaciones. La cota de nieve subirá hasta los 900 metros en los Pirineos, 1.200 en la Cordillera Cantábrica, 1.100 en la Ibérica, 1.400 en el sistema central y 1.500 en las sierras del sureste. Además el viento por la tarde arreciará. En cuanto a las temperaturas, las nocturnas se mantienen sin cambios y volveremos a tener heladas en amplias zonas del centro y la mitad norte que serán más intensas en los Pirineos. Nos dejamos en esta mínima de menos 6 en Viella, menos 4 en Teruel, menos 3 en Soria o menos 1 en Huesca. En la ciudad de Madrid la mínima será de 4 grados y las temperaturas diurnas bajarán en la mitad oriental. En Zaragoza alcanzaremos los 7 grados, 10 en Teruel, 14 en Murcia o 15. En la ciudad de Barcelona, en cambio, subirán en el noroeste peninsular. Alcanzaremos los 11 grados en Oviedo y 15 en Acoruña. Y esto es todo. Si desean más información pueden consultar nuestra página web. El Grupo Andalucía por sí de Arcos de la Frontera ha pedido al Ayuntamiento que le dé prioridades a proyectos locales como el de la Vía Verde. Desde el grupo han asegurado que dicho proyecto se aprobó en 2018 y dos años más tarde sigue sin haberse desarrollado. El Partido Socialista de Arcos de la Frontera ha denunciado la intención del Gobierno de Andalucía de reestructurar las oficinas liquidadoras. Desde el grupo recalcan que estas oficinas son un servicio público fundamental que afecta a los ciudadanos y trabajadores. Ubrique ya tiene pregonero para su Carnaval 2020. Será el ubriqueño José Miguel Lamela el encargado de dar el pregón que se llevará a cabo el sábado 29 de febrero en la plaza del Ayuntamiento de la localidad. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos un día más y que pasen muy buen fin de semana. La Vía Verde